bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras viernes 8 de marzo día en que celebramos a san juan de dios también tenemos en cuenta a las mujeres toda la fuerza y la gracia de dios para aquellas santas mujeres que nos han enseñado la fe y que nos acompañan en el camino de la vida con san juan de dios un hombre que entregó su vida por el sufrimiento de los enfermos y que fundó un primer hospital y con otros compañeros ha venido a fundar la orden hospitalaria estos hermanos que en muchas partes del mundo trabajan con los enfermos especialmente con aquellos enfermos con problemas psiquiátricos y con aquellos enfermos en dificultades hoy tenemos al evangelista marcos capítulo 12 versículo 28 al 34 escuchemos en aquel tiempo en escriba se acercó a jesús y le preguntó qué mandamiento es el primero de todos respondió jesús el primero es escucha israel el señor nuestro dios es el único señor amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todo tu ser el segundo es este amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay mayor mandamiento que estos el escriba replicó muy bien maestro sin duda tienes razón cuando dices que el señor es uno solo y no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios jesús viendo que había respondido sensatamente le dijo no estás lejos del reino de dios y nadie se atrevió a hacerle más preguntas palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos la presencia del espíritu ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu divino amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra espíritu santo ilumínanos con tu gracia presencia y luz que podamos tener tu fuerza y que podamos vivir según tu santidad abra volvemos la mirada al texto capítulo 12 de marcos versículos 28 al 34 qué dice ahí el texto quién se acerca a jesús qué pregunta le hace cómo le responde jesús cómo vuelve a hablar entonces aquel que se le acerca y qué termina diciéndole el señor hacemos la pausa la palabra resuena mirada en el texto el corazón reposa en el sentido la segunda lectura un versículo lo colocamos en el chat algo que nos llame la atención una expresión una palabra un gesto un verbo un versículo como tal hacemos la pausa la palabra resuena y la tercera lectura es una síntesis para poder recomponer con la memoria del texto viernes viernes de ayuno viernes de abstinencia viernes penitencial viernes de la fiesta de san juan de dios pensamos en todas las mujeres y toda la vida y la bendición que son madres abuelas y mujeres en todas sus labores en el mundo y pensamos en este evangelio que es nos muestra un hombre que se acerca a jesús qué bueno esa expresión un hombre que se acerca a jesús somos nosotros de aquellos hombres y mujeres que nos acercamos a jesús este hombre se acercó como con buena intención porque jesús le dice algo bonito al final le dicen no estás lejos del reino de dios qué bueno que dios nos pudiera decir eso en ese orden va la meditación y por qué por qué le dice eso porque cuando el señor le habla del principal mandamiento que ayer lo hemos venido como meditando dentro de toda esa serie de mandamientos que tenía israel jesús tuvo que volver a ponerles el centro en lo esencial amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todo tu ser deuteronomio capítulo 6 versículos 4 en adelante ese es el Shema Israel escucha Israel y después el segundo amarás a tu prójimo como tú mismo también está en Levítico 19-18 y el escriba le dijo ah muy bien maestro sin duda tienes razón que el señor es uno y no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón entonces el escriba le está haciendo como ese recuento que es verdad y que eso que eso que dice Jesús vale más que cualquier tipo de sacrificio que cualquier tipo de holocausto que cualquier toda esa acción de esas exteriores que hacían hacen parte de los ritos de la religión que hacían los judíos pero pero él comprendió que era más que ritos que el amor se demuestra con el corazón puesto en dios a través de las obras que se hace al hermano y ese es el camino de acercarnos a Jesús como este escriba se ha acercado a Jesús será que en esta cuaresma ustedes y yo tenemos esta pauta de acercarnos a Jesús no sólo diciendo no es que yo estoy cerca a Dios con palabras uno se acerca a Dios con un corazón que lo ama con todo su corazón con toda su mente con todo su ser con integralmente hablando totalmente hablando no con división del corazón porque eso es el pecado divide el corazón divide y reinadas que es la propuesta del enemigo pero resulta que quien se acerca a Dios con esta recta intención de este escriba con un corazón puesto en dios no dividido con obras claras de amor al hermano hace más que cualquiera de todos los ritos que hacen parte de las religiones ese es el verdadero rito de un amor de un corazón consagrado a Dios será que ustedes y yo lo vivimos será que en esta cuaresma lo estamos viviendo verdaderamente con todo el ser no con una parte hoy te pido y mañana me olvido de ti pero no me has dado esto entonces no con un corazón verdaderamente postrado a los pies de Dios que quiere amarlo y honrarlo y adorarlo y esto también con obras reales de amor como las hemos venido viendo con las obras de misericordia corporales espirituales y con obras reales ojalá podamos escuchar en el corazón como dios diciéndonos no estamos no estás lejos del reino de dios hagamos oración bendito sea el señor en este día penitencial enséñanos a través del testimonio de san juan de dios amar a los hermanos como lo dice hoy la palabra con obras reales como las que hizo él para demostrar que así te amamos con todo el corazón con todo el alma y con toda la mente y con todo el ser que podamos vivir en gracia y que lejos de nosotros esté el vivir solo de apariencia que podamos ser unos uno solo con un corazón unido en tu presencia y en tu adoración y nunca más la división de nuestros corazones por el pecado danos esta fuerza y esta luz a través de esta palabra abre propósito o acción que nos da esta palabra si estamos viviendo este que es el principal mandamiento o decimos que seguimos a dios con todo el corazón pero el corazón está dividido que nos divide el corazón que nos impide acercarnos al prójimo y amar al prójimo que vamos a hacer quedémonos contemplando Dios diciéndonos no estás lejos del reino de Dios que eso lo podamos hacer que pueda ser verdad en nuestra vida gracias por el eco que colocan al final del chat el Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo siendo sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz demos gracias a Dios feliz día para todos